Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Juan Diego León y en este vídeo les voy a dar nueve tips para que puedas trabajar como freelance. Me lo pidieron bastante, así que aquí está. Y además, vamos a ver el proceso de este War Turtle que hice recién. Así que nada, va a estar chévere, quédate a ver el vídeo. Y amigos, este vídeo va a ser un poco diferente, porque lo que vamos a hacer ahora es, yo les voy a ir hablando de diferentes cosas que yo utilizo, he hecho durante mis años de carrera en la industria, las he organizado y he armado nueve tips que les va a servir un montón. Y a la par vamos a ir viendo este proceso. En el caso del proceso de War Turtle, voy a usar las mismas técnicas que he estado usando en mis otros vídeos, el de luces, el de pelo incluso, porque esto tiene mucho de cómo yo hago el pelo, así que presten atención a eso también, el de luces y sombras, que ya les conté, y estoy usando básicamente los mismos pinceles que siempre uso, que te puedes descargar en el vídeo de pinceles. Es este de acá y este de acá. Son los pinceles que más uso y creo que en este de acá lo he usado el 95% de la ilustración ha sido hecho con estos pinceles. Para hacer volúmenes, para hacer sombritas, para hacer texturas, qué sé yo. Entonces nada, presten atención a eso y les voy a ir contando más o menos los tips que tengo para ustedes. Bueno, para empezar y como para contarles, yo ya tengo muchos años en la industria, en los cuales por mucho tiempo estuve también como freelance. En ese tiempo yo tenía que aprender a organizarme, a hacer muchas cositas, para que todo vaya bien, para que todo funcione como una máquina y siga avanzando y siga avanzando todo de forma correcta. Entonces lo que hice ahora fue sacar todas esas ideas, anotarlas, juntarlas, mezclarlas y separarlas en nueve grupos, que son los tips que les voy a dar ahora. Tip número uno, sé buena onda. Siempre es educado, en correos, en todo. ¿Qué pasa? De que siempre que te mandan un correo, siempre trata de responderlo de la mejor forma posible. Lo que yo hago siempre es ser súper chévere con la gente. Hola, ¿cómo estás? Espero que tengas un buen día, bla, bla, bla. Por ejemplo, si me escriben, hola Juan Diego, ¿queremos hacer tal proyecto? Y tú tienes que decir que sí o tienes que decir que no. Siempre trata de buscar la mejor forma de hacerlo, la forma más amable. Es como yo lo hago. Eso acá es algo súper personal. Pero, por ejemplo, siempre digo como que, hola, gracias por la oportunidad, gracias por escribirme. Si yo le voy a decir que no a la persona, le pondría algo tipo, en esta oportunidad no voy a poder trabajar contigo porque estoy trabajando tal proyecto, no me va a dar el tiempo. Sin embargo, te puedo recomendar tal artista o te puedo recomendar a tal persona que es muy bueno y que de repente te pueda ayudar en tu proyecto. ¿Esto por qué lo hago? Porque además de que le estoy diciendo que no a esta persona, también le estoy dando una solución recomendándole a un artista que yo considero que podría dar la talla para el proyecto que está haciendo. Eso va a hacer que la otra persona no solamente, pucha, no se sienta mal de que no va a trabajar contigo, sino también le des una solución y pueda escribirle a esta persona. Entonces, estás ayudándolo de una forma muy amena y eso está súper bien. Otra cosa es que también en esta industria es mucho de contactos, es mucho de habilidades blandas, de cómo te relacionas con la gente. Hay mucha gente que confía mucho en tu trabajo porque a veces te tienen que pagar antes o te tienen que pagar la mitad antes de que tú mandes tu trabajo. Entonces, como es tanto de confianza, es bueno de que tú te muestres como una persona confiable, una persona amable, una persona buena. Hay gente que desaparece, no te desaparezcas amigo, no te desaparezcas, contesta siempre los correos, siempre sé amable y educado porque es súper importante. Aunque no creas, es súper importante en esta industria. Así que nada, tip número uno, sé siempre educado, amable y todo lo demás. Tip número dos, conoce el precio de tu trabajo, orgánízate un presupuesto. Yo lo que hago para organizar mi presupuesto y conocer el precio de mi trabajo es lo siguiente. Yo tengo, yo sé cuánto gasto mensualmente contando mi alquiler, contando mi comida, contando las visas que salgo, las cosas que necesito comprar, etc, etc, etc. Además, también debería saber cuánto es un dinero que yo quiero ahorrar y siempre tener poco a poco ahorrando más dinero. Además, también si yo tengo mis licencias que pagar de mis programas, por ejemplo Photoshop, yo pago mi licencia. Otro tipo de licencias que necesite pagar, también lo agrego mi presupuesto. Entonces, yo siempre ya en mi monto mensual, yo ya sé más o menos cuánto gasto. Imaginemos que este monto es de 3.000 soles o 3.000 dólares, para que sea un poco más fácil la división. Eso quiere decir que si yo divido 3.000 dólares entre 30, sería 100 dólares. Entonces, si yo divido 3.000 dólares entre 30, sería 100 dólares diarios. Esos 100 dólares diarios es si considero sábados y domingos. Obviamente, vamos a hacer el juego de que, bueno, no estamos considerando. Es como de lunes a viernes. Esos 100 dólares tú lo puedes dividir entre las 8 horas de trabajo que trabajarías. Imaginemos, tenemos 12.5 dólares por hora. Eso es haciendo una matemática súper básica, súper fácil. No son montos reales que yo uso ni que me representan. Sin embargo, es una forma de hacerlo. En este caso, tú ya podrías conocer cuánto es un monto por hora que tú puedes percibir. Ahora, obviamente uno gasta más que es. Y si tú quieres ahorrar y quieres tener mejores equipos o aspirar un poco más, puedes subirle un poco más. Y si tú conoces que tu trabajo vale, ¿por qué no? Otra cosa que yo hago es también saber si es que la persona... Hay tres cositas más que yo considero. Uno, ¿para quién es el trabajo? Si imagínate que mi amigo me pide que le haga una ilustración para él y para su novia. Una cosa así. Y si a la vez Coca-Cola me llama y quieren que le desayude en ilustraciones para un branding de su marca. Obviamente a Coca-Cola le vamos a cobrar más. Porque Coca-Cola es una empresa, bla, bla, bla. Y mi amigo es mi amigo, que obviamente le voy a cobrar un poco menos. Obviamente las ilustraciones no van a ser las mismas. Pero ahí captamos la idea, ¿no? Si tenemos una empresa más grande o una empresa que nosotros sabemos que puede pagar mucho más o maneja presupuestos más grandes para publicidad y para ese tipo de cosas. Puedes tirar un presupuesto un poco más alto. Y es muy posible que te lo acepten. O por último tienes esta chance de negociar. Eso está bueno que lo sepas. Otra cosa que yo tengo en cuenta es ¿para cuándo es el proyecto? Si el proyecto lo quieren para mañana, mañana mismo porque se les pasó y necesitan urgente para mañana. Esto te va a costar mucho más caro que si tú me dices el proyecto lo necesito para dos semanas o tres semanas o un mes. Entonces eso también yo lo tengo en cuenta dependiendo del tiempo para cuándo lo quieren. Porque si es más pronto yo voy a tener que sacrificar otras cosas. Voy a tener que sacrificar de repente mis momentos de ocio, mis momentos de relajación para hacer ese proyecto. Y me está afectando. Entonces yo cobraría más por eso. Eso es algo muy personal. Pero yo te lo recomiendo. Te lo dejo ahí para que tú también lo veas y lo puedas analizar. Y otra cosa que yo hago, que es la tercera, es ¿qué tan complejo es el proyecto? Si tú me pides que solamente haga lineart de cositas, está súper bien. De repente hay cosas que ya están hechas y solamente hay que terminarlas, darles retoques. Solamente hay que hacer lineart. O quieren que se haga de todo desde cero, que se planteen procesos y todo. Es muy distinto. Si hay cosas más mecánicas para hacer, tipo solamente para terminar cositas, está bien. Es un poco más sencillo. Y si tienes que hacer cosas mucho más complejas, como hacer una investigación, armar un workflow para un equipo, guiar a unas personas para terminar un proyecto mucho más grande. Eso obviamente costaría mucho más. Entonces yo siempre considero esos tres puntos para poder sacar un presupuesto. Yo ya conociendo cuál es el precio de mi trabajo, conociendo cuál es el monto mensual que yo gasto. Entonces con toda esta información vas a poder estar mucho más seguro con lo que vas a cobrar y no vas a estar tirando números al aire. Bueno, además igual puedes buscar en internet. Hay algunas páginas que tienen presupuestos de cuánto le pagan a la gente por año, cuánto paga la gente por mes, en diferentes países, en diferentes lugares, en diferentes puestos. Entonces conociendo esa información también tú puedes llegar a una conclusión. Ahora, nada de esto está como dicho o puesto en papel. Es mucho de también tu intuición y cuánta información puedas recopilar para sacar esta data. Esto es algo más personal y yo sí te recomiendo que te tomes tu tiempo para hacer esta investigación. Lo tengas clarísimo. Entonces cada vez que te manden un presupuesto de algo, tú sepas cuánto cobrar y no estás regalando tu trabajo. En mi canal yo siempre les voy a dar mucho de mi percepción, mucho de mi experiencia y cómo me ha funcionado. Sin embargo es posible que no le funcione a todos. Así que por eso te recomiendo de que veas esto, mira el video que yo ya hice hace unos años, que seguramente hay cositas que yo ya he mejorado. Y a la vez te recomendaría que veas también de otros canales y trata de sacar tu propia conclusión. Así que tip número 2, conoce el precio de tu trabajo y organizate un presupuesto. Tip número 3, ser ordenado con archivos, carpetas, versiones, etc. El ser ordenado, amigos, es algo que yo sí les recomiendo bastante. Para todo lo que hagan. Incluso yo, mire, he sido ordenado para hacer este video, para hacer esto de acá. Pero el ser ordenado es fundamental porque te permite organizar las ideas que tienes en la mente, las cosas que tienes que hacer, las capas que tienes en Photoshop y etc, etc, etc. Les va a hacer la vida más fácil. Cuando cada vez que yo recibo un proyecto nuevo de freelance, yo siempre tengo una carpeta de freelance. En esa carpeta de freelance yo tengo diferentes carpetitas con los proyectos en los que estoy trabajando. Imagínense, proyecto A, proyecto B, proyecto C. En el proyecto A, yo cuando entro, tengo diferentes carpetas con referencias que voy a usar, cuáles son los archivos que voy a tener, los archivos que ellos me han mandado. O sea, si es que te mandan a veces ellos sus propias referencias, o te mandan un PowerPoint, o te mandan un Word con imágenes, o te mandan muchas imágenes. O incluso si yo es que me arma un Pure Ref con las referencias que ellos me están mandando, todo lo tengo ahí en referencias. También tengo una carpeta donde yo pongo los contratos. Si es que ellos me mandan un contrato, un NDA, yo lo firmo y lo descargo y lo guardo ahí. Siempre tenerlo por si acaso. Además, está una carpeta donde yo tengo mis invoices, donde, o sea, si es que me piden, tienes que mandar un invoice para que te paguen. Perfecto, yo ya en la carpeta de invoice, tengo plantilla de invoice donde simplemente la lleno y se la envío. Entonces, todo lo tengo ordenado. Es mucho más fácil, es mucho más sencillo de hacer. Si es que tienes una plantilla de invoice, también mejor que puedas hacerla. Yo tengo una que me la armé viendo en internet, cómo funcionaba, con la información que necesitaba. La armé más bonita y ya esa es mi plantilla que yo ya uso siempre. Y además porque siempre que regresas a una de esas carpetas en algún momento, puedes encontrar toda la información. Si es que, por ejemplo, tú quieres sacar tus cuentas del mes, en esa carpeta de invoices vas a encontrar los invoices que hiciste con la fecha que hiciste y todo lo demás. Si quieres armar tu portafolio, puedes entrar a cada carpeta de tus freelance, encontrar las que ya están publicadas o las que ya se pueden mostrar, y agarrar los procesos, agarrar las versiones finales, armarlo en tu portafolio, qué sé yo. Entonces, todas estas cositas te sirven para que más adelante, cuando tú quieres regresar a ese tipo de cosas, a esta información, la tienes a la mano. Mucho más fácil. Y luego, si es que tú puedes hacer un backup en un disco duro, también está bueno que tengas en un disco duro tu backup de todos los freelance que has estado haciendo a lo largo de los años, y tú también incluso tengas años para organizarlo de una mejor forma. Y nada, eso siempre está bueno. A veces, cuando vas a trabajar para un nuevo trabajo de freelance, y te dices, y bueno, ¿y qué has hecho? Tú puedes decir, bueno, yo he trabajado en tal, en tal, en tal, en tal, y ya tienes las pruebas visuales, todo ordenado para que lo puedas mostrar. De hecho, cuando yo trabajo una ilustración, por ejemplo, el War Turtle o cualquier otra ilustración que yo haga, siempre voy grabando versiones con versión 1, versión 2, versión 3, hasta la versión final, que yo le pongo BF, BF. Entonces, para mí es más fácil, porque si es que me piden el archivo final, es el archivo BF. Si yo quiero buscar los bocetos que hice al inicio, voy a la versión 1. Si yo quiero buscar las colores base para hacer mi video en YouTube, busco la versión 2, 3, 4, y voy a tener todo el proceso grabado siempre. Al final, cuando termine, lo puedes guardar todo esto en un backup, en un disco duro externo, o en otro lado, o en la nube, o donde quieras. O en Dropbox, no sé. Y vas a tener todo ordenadito y vas a ser lo mejor del mundo. Así que tip número 3, sea ordenado con archivos, carpetas. Tip número 4, ser responsable. Amigo, ser responsable. Amiga, ser responsable. Marca tiempos y no excusas. Eso es algo que yo siempre le decía a mis alumnos cuando enseñaba hace muchos años, que no pongan excusas para nada, porque no pongas excusas, simplemente no excusas. Ser responsable. Si es que tú le dices al cliente, mira, te lo voy a mandar mañana en la tarde, mándaselo mañana en la tarde, como estás diciendo, para que tu palabra sea lo que te represente. Eso está súper bien. A veces necesitamos que nos digan eso, y yo estoy aquí, amigos, para decirles esto, pero un cliente o cualquier persona en el mundo aprecia muchísimo de que tu palabra, si tú le dices para tal fecha, en tal fecha lo estás entregando. Entonces, es importante de que por eso tú conozcas tus tiempos, conozcas tu trabajo, para que tú sepas dar un aproximado de cuándo lo podrías entregar o cuándo podrías entregar lo que estás prometiendo. Eso va a hacer que la persona confíe más en ti y que en el caso de que tú tengas un percance de verdad y tú digas, mira, pasó esto por esto y de verdad, pero aquí está el proyecto, no se lo tomen a malo, no te digan, uy, no, no te preocupes. ¿Entienden? O sea, es muy distinto a que tú siempre le digas, te entrega tal fecha y no lo entregas y no lo entregas y te tienes que escribir, oye, ¿qué pasó? Oye, ¿qué fue? Y te desapareces y nada, es como mal. Pero si tú dices, lo he entregado tal día y se lo entregas en tal momento, entonces esa persona va a decir, ah, qué bueno, este artista me dice tal fecha y tal fecha lo voy a tener. Y eso es valiosísimo, amigos. Tan valioso que incluso para otro proyecto te van a volver a pasar la voz y te van a volver a pasar la voz. Porque a mí me pasó. No, de hecho yo trabajé para una agencia de publicidad como Freelance, que era de Estados Unidos, y era hacer unas ilustraciones de unos gatos, de unos animales, que sé. Y yo trabajé con ellos y también les decía tal fecha y lo mandaba a tal fecha. Entonces, igual yo, por ejemplo, lo que hacía es que si yo sé que una ilustración me va a tomar un día, por así decirlo, yo les decía, está bien, te lo tengo en dos días. Cosa que en dos días yo tenía esta chance de hacer en un día la ilustración y de repente tener un día más para pulir cosas, arreglarlo, mejorarlo lo más que pueda y mandarlo el segundo día mucho más pulido. Entonces, ellos reciben en dos días un trabajo muy pulido y van a estar contentos o incluso puedo mandar versiones. Y eso que hizo de que ellos confían más en mí y luego salía otro proyecto y me llamaban otra vez y me decían, Juan Diego, ¿no quieres trabajar en este proyecto que estamos haciendo? Y yo decía, claro, obvio que sí. Entonces, me pasaban la voz. Salía otro proyecto y otra vez me llamaban y otra vez me llamaban y me pareció lo caso porque un buen tiempo estuve trabajando con ellos haciendo diferentes proyectos que incluso entraban artistas mucho más fuertes y mucho más poderosos que yo pero ahí estaba yo también y eso está bueno porque confían en la persona. Y hoy día, hoy en día, amigos, la confianza es algo muy importante que puedes tener con cualquier persona. La confianza, el respeto y todo eso. Así que, nada, tip número cuatro, sean responsables, marquen tiempos y no excusas, amigos. No excusas. Tip número cinco, siempre ten mentalidad de aprendizaje. La vez pasada, un amigo Rocky, mi amigo Rocky, me escribió y me dijo, oye, J.D., ¿qué pasa si es que te ofrecen más dinero para hacer algo que tú nunca has hecho? Por ejemplo, en este caso, era Mate Paying Teams. Y yo le dije, Rocky, yo la verdad, a lo largo de mi carrera, siempre he trabajado, he buscado trabajar en cosas nuevas, incluso cosas que nunca he hecho, para poder aprender. Porque después, con el tiempo, tú vas a ir teniendo experiencia en backgrounds, vas a tener experiencia en personajes, en Mate Paintings, vas a conocer los procesos para cada uno de ellos. Posiblemente, te hagas bueno en eso o incluso lo puedas mezclar con otras cosas y hagas algo más complejo o hagas algo mejor. Si yo me quedo solamente haciendo personajes toda mi vida, nunca voy a hacer escenarios, nunca voy a conocer lo bacán o lo chévere que es hacer un Mate Painting o hacer una composición o hacer otras cosas. Entonces, si es algo que nunca has hecho, yo te diría que trata de tener mentalidad y aprendizaje, acepta el proyecto, aprende todo lo que puedas, gana la experiencia que necesites, porque más adelante te va a servir de todas maneras. Incluso, si tienes que acomodarte un estilo nuevo, hazlo, porque al final siempre hay referencias, siempre hay mood boards, trata de estudiar esas referencias y te dicen, mire, hay que hacer algo como este cómic, estudia qué tipo de líneas usa, qué tipo de pinceles usa, cómo son los colores que usa, son colores pastel, son colores más contrastados, hay mucha valoración de sombras, todas esas cositas tú las puedes ir estudiando, chequeándola y tratando de imitarla o tratando, bueno, obviamente, referenciándote para este nuevo proyecto. Esto te va a hacer que tu portafolio también sea más variado, que tú tengas más experiencia, más bagaje de cosas que hacer y de acuerdo a cada proyecto nuevo que salga, tú puedes decir, ah, yo me acuerdo que hice uno parecido a esto, que es como esto, 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 y yo creo que lo podríamos llevar de repente por este lado o usarlo también como referencia para esto nuevo. O podríamos mezclarlo, por ejemplo, los personajes que sean como el estilo de este cómic que trabajé hace un tiempo y los escenarios podrían ser como el estilo de tal otra cosa. Entonces, eso es muy rico en animación, es muy bueno en animación o en videojuegos o en cualquier proyecto audiovisual que sea, porque siempre se buscan nuevos estilos para producir imágenes. Entonces, si tú tienes más información en la cabeza, aprendes más, estudias más, te va a ser algo mucho más valioso también como artista. Así que, tip número 5, siempre ten mentalidad de aprendizaje. Tip número 6, cierre los proyectos lo más rápido que puedas. Algo que yo hago también es, si es que yo, por ejemplo, tengo un proyecto de freelance freelance y lo quiero acabar en ese mes, yo voy a tratar de hacerlo en ese mes máximo. ¿Por qué? Porque si yo me paso del mes, ya ese proyecto no me conviene. ¿Por qué? Porque ya estaría agarrando un proyecto que yo he cobrado pensando de que lo voy a acabar en ese mes considerando mis montos mensuales, pero si lo acabo en dos meses, voy a estar cobrando la mitad, básicamente. Porque ese dinero lo voy a tener que dividir entre mes 1 y mes 2. Entonces, tengan en cuenta eso. Si tienes que acabar algo rápido, trata de ser lo más preciso posible para llegar al tiempo posible y si hay cambios, si hay retrasos que salen de tu control, bueno, no hay nada que podemos hacer. Pero por tu parte, si necesitas cerrar algo rápido, ciérralo al toque y sigue avanzando. Es algo que yo les recomiendo un montón. Además, para que si tú cierras un proyecto más rápido, obviamente, haciéndolo bien, o haciendo cualquier mamarracho, haciéndolo bien, es posible que tú puedas agarrar otros proyectos o puedas usar ese tiempo también para descansar o para estudiar otras cosas o aprender otras cosas o revisar otros videos que te puedan servir para más cositas. Como este de acá, por ejemplo. Así que nada, tip número 6, cierre los proyectos lo más rápido que puedas. Tip número 7, organiza tu día incluyendo frilos y descansos y momentos de uso. Como les dije al inicio, siempre sean ordenados, en mi caso, siempre trato de organizar mi día también. Por ejemplo, hay muchas formas y muchas plataformas digitales que pueden usar para organizar sus días. Yo en mi caso soy más tradicional, yo uso un cuaderno, de hecho, este es mi cuaderno. Yo acá anoto las cosas que voy a hacer durante el día, las tareas que tengo que hacer y siempre las tengo ahí, siempre las anoto y siempre las voy tachando. Entonces, ¿para qué sirve eso? Para que durante el día yo diga, tengo que acabar este lineart, tengo que acabar esta cosa de acá, tengo que hacerme el desayuno, tengo que ir a cocinar, tengo que hacer, salir a recoger tal cosa, tengo que ir a escalar, por ejemplo. Entonces, yo en el día tengo cosas que hacer para mi trabajo, tengo cosas que hacer para freelance, tengo cosas que hacer en mi casa, tengo cosas que hacer para mis momentos de ocio y para descansar. Entonces, no todo es trabajo, no todo es estar sentado en la computadora, siempre tienen que considerar las cosas de su vida y su día a día, amigos. Es importante, es importante esto también. Organiza tu día correctamente y si vas acabando algo lo vas tachando y lo vas tachando y lo vas tachando y no saben la satisfacción que es cuando empiezas a tachar, a tachar, a tachar y terminaste el día y tachaste todo y avanzaste todo. Avanzaste tu freelance, avanzaste tus cosas en la casa, avanzaste tus proyectos, otros proyectos que tienes y que querías avanzar y eso está bueno porque de a poquitos estás avanzando y dando pasos. Es muy importante esto de ser organizado y si lo puedes tener en post-its o lo puedes tener en plataformas digitales o como tú quieras, perfecto. Así vas a ir avanzando siempre. Así que tip número 7, organiza tu día. Tip número 8, ahorra el dinero que ganes y úsalo para reinvertirlo en tus equipos. Siempre que has armado tu presupuesto, has armado tus cosas y ya tienes cuánto vas a ganar por este proyecto y de repente por otro y por otro más. Siempre es bueno que pienses en que también es importante usar parte del dinero para mejorar tus equipos. Ahora, no te digo que como loco empiezas a comprar pantallas o empiezas a comprar cosas que no vas a necesitar, ni cámaras ni nada de eso. Pero en mi caso, por ejemplo, yo siempre si necesitaba una tableta buscaba la forma de conseguirla o si necesitaba nuevos equipos juntaba o ahorraba durante meses para comprarlo finalmente y que me ayude a mejorar. En mi caso, el canal de YouTube, por ejemplo, al inicio yo no tenía cámara y lo hacía con mi celular y con el celular grababa y me lo pasaba por una aplicación y luego lo sincronizaba, que era más trabajo, obviamente. Luego pude comprar una mejor cámara, luego pude comprar un mejor micrófono, luego pude comprar otras cositas, pero mejorar mi equipo incluso de la compu. Porque mi computadora, yo siempre trabajo en computadora de escritorio, entonces, cada cierto tiempo lo que sí era comprar mejor memoria, actualizar la placa, actualizar muchas cosas, la tarjeta de video y qué sé yo, para poder ser un poco más eficiente en mi trabajo. Entonces, al tener, por ejemplo, un disco sólido que me va a hacer mucho más rápido, yo puedo grabar los archivos más rápidos, puedo moverme en los programas mucho más rápido. O abrir Premiere o abrir Photoshop o abrir lo que necesite abrir y lo va a hacer al toque. Y esos segundos que vas ganando hacen que tu trabajo sea más óptimo, sea más eficiente. puedes trabajar más cómodo. O sea, yo no quiero estar trabajando y que a cada rato se me cuelgue la computadora o a cada rato decir pucha, está cargando y cargando y cargando. Para mí sería incómodo, sería estresante, sería horrible. De hecho, si tú estás empezando y pasas por eso, bueno, no te preocupes, no te preocupes, dale con calma, pero cuando puedas y puedas juntar un poco de plata y mejorar tus equipos, te va a llevar un montón para que puedas trabajar mucho más tranquilo, puedas trabajar más rápido y sí vale la pena. No te digo nuevamente que te gastes toda tu plata en tu computadora, no, porque no es así, pero siempre es bueno que tengas un poquito que puedas ir juntando para mejorar esa parte. Además, también lo puedes reinvertir en estudios. Por ejemplo, yo, así digan, ah, JBS a dibujar y qué sé yo, no, yo igual sigo chequeando cursos en diferentes plataformas de cursos de artistas que yo sigo y digo, ah, me gusta cómo pinta ese artista, voy a revisar los cursos que tiene y me meto y me matriculo y aprendo y trato de sacar, trato de darme tiempo igual para estudiar, practicar y hacer eso, porque es importante. Si yo me meto a un curso de un artista que yo sigo por cómo ilumina, por ejemplo, voy a aprender la forma en cómo él ilumina y de repente yo puedo adaptarlo a mi trabajo. Si me gusta un artista de cómo hace line art o cómo hace cómics, quiero ver cómo él cuenta sus historias en los cómics, me meto a su curso, aprendo cómo lo hace, trato de sacar lo mejor de eso y de repente cuando yo haga mi cómic, que ya les contaré sobre mi cómic, puedo mejorar y puedo sacar cosas más interesantes mezclándolas con mi estilo. Entonces, siempre que puedan ahorrar dinero y reinvertirlo en sus equipos o en su aprendizaje personal, va a ser lo mejor. Porque lo van a hacer mejores artistas y van a ser más eficientes también en su trabajo. Así que tip número 8, ahorren el dinero que ganen y reinviértanlo en ustedes y en sus equipos. Tip número 9, cuida tu salud física y mental. Esto es muy importante, amigos. A veces se ha normalizado demasiado o se hace mucho el chiste o se hace mucho la broma de que, ah, si eres artista te pagan poco, si eres artista te esclavizan, si eres artista te tienes que estar amaneciendo todo el tiempo. Y no es así. Siempre traten de cuidar su salud física y su salud mental. Por ejemplo, si tienes que comprarte una mejor silla, cómprate una silla. Si vas a pasar 8 horas del día trabajando, sentado, estate trabajando sentado en una buena silla que te aporte a que estés ergonómicamente bien sentado, no te malogres la columna, puedas estar recto y puedas trabajar cómodo. Si necesitas lentes para trabajar, cómprate los lentes que necesites para proteger tu vista de, porque tus ojos, tus manos, tu cuerpo es tu herramienta de trabajo. Así que es básico también eso. Siempre considera también momentos de ocio, momentos de relajación, son importantes. Siempre tenga un lugar ordenado, siempre tener un lugar ordenado te ayuda también mentalmente para que trabajes y estés más tranquilo. Si necesitas salir a caminar, si necesitas salir a pasear o a relajarte uno, dos, tres días, hazlo porque es parte de tu trabajo estar tranquilo, estar relajado para poder producir. Por eso es bueno que también lo consideres cuando organizes tus metas, organizes tu día, tu semana, que consideres también momentos de ocio, momentos de relajación que son importantes. Si quieres ir a ver una película, ten el tiempo de ir a ver tu película. Ten el tiempo de prepararte una cena, ten el tiempo de dormir temprano. A veces, como les digo, se ha normalizado el que los artistas duerman tarde y digas no, ayer me amanecí porque tenía que trabajar en esto y tal, me quedo hasta las tres de la mañana, cuatro de la mañana y eso yo pienso que está mal. Yo creo que si tú te organizas puedes dormir temprano, por último, duérmete temprano y despiértate tempranito, despiértate a las cinco de la mañana, seis de la mañana cuando no hay bulla, todos están durmiendo, todo está tranquilo y puedes trabajar mucho más eficiente. Es lo mismo, pero vas a trabajar mejor y va a ser mejor para tu salud. Si tú te duermes tarde, vas a estar cansado, vas a avanzar más lento y vas a estar avanzando tirando el tiempo al agua cuando podrías estar durmiendo. Entonces, es algo que yo aprendí en universidad también. Cuando iba trabajando, yo trabajaba y me pagaba la universidad. Entonces, aprendí eso. Es bueno porque yo me amanecía mucho y dije, pucha, esto no me está haciendo bien para la salud, me dolió la cabeza, en el día estaba cansado. Entonces, hoy en día, por ejemplo, prefiero dormir temprano y despertarme temprano también y avanzar todas las cosas que pueda. Así que nada, eso es, amigos, cuiden su salud física y mental, es importante. Y tip número 10, que este es el bonus, 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 porque en verdad se me ocurrió cuando estaba haciéndolo y también es importante, es que siempre estén presentes en redes o en todo lo que puedan. De hecho, varios de los trabajos donde a mí me han llamado, por ejemplo, en el de Lorcana, en proyectos de Disney o en otros lugares, es porque yo constantemente estoy haciendo retos, por ejemplo, del Character Design Challenge, subo un reto. Si alguien hace un Draw Design Your Style, hago el Draw Design Your Style y lo subo y lo comparto y estoy ahí y estoy ahí y estoy ahí y estoy ahí. Entonces, es muy normal de que la gente empiece a verlo, empiece a verlo y cuando necesiten artistas para algo y digan, oye, yo me acuerdo que había un chico que ilustró esto en su estilo y que estaba chévere, a ver quién era, era este de acá y lo encuentran y te encuentran y de hecho, a mí me han encontrado por Artstation, me han encontrado por Instagram, me han encontrado hasta por Facebook y me han dicho, oye, he visto tu trabajo en tal plataforma y queríamos hacer un juego así que me gusta tu estilo y me gustaría que puedas trabajar con nosotros y yo digo, say no more, vamos con todo. Entonces, es bueno que hagan eso también, que estén presentes, que tengas un tiempo también para poder hacer tus proyectos personales que tú quieras, que es importante también, que tú puedas tener ese tiempo de investigar, de hacer las cosas que a ti te gustan, porque no todo es trabajo, también tengan tiempo para divertirse, tengan tiempo de mostrar a la gente el talento que tienen o las cosas que pueden hacer, porque al final eso va a hacer de que la gente se interese en sus proyectos y les interesen en las cosas que hacen y los quieran contratar o simplemente quieran hablar con ustedes de esas cosas y eso está súper bien. Así que igual, como décimo tip, siempre estén presentes en redes, es importante, tengan tiempo para eso, para que también la gente pueda constantemente ver su trabajo. Como verán, yo siempre sigo subiendo en Instagram sin excusas, amigos, sigo subiendo en YouTube, tengo que hacer el video y estamos haciendo el video, tengo que hacer mi ilustración de War Turtle porque es parte de lo que yo ya estoy haciendo y va a estar ahí. Entonces, es bueno que también tengan tiempo para eso. Igual, yo le doy tiempo a mi familia, le doy tiempo a las cosas que yo tengo que hacer en mi día a día porque yo soy una persona que tengo que hacer miles de cosas en mi casa, pero igual tenemos tiempo para estas cositas. Así que nada, organícense bastante y siempre se presenten en redes y en todo esto que puedan en Internet. Así que nada, amigos, miren, este ha sido el resultado del War Turtle. Espero que les haya gustado estos tips, de hecho, yo creo que son muy importantes que lo escuchen también de repente de mi parte, esto como les digo es mucho, muy personal, sin embargo, yo pienso que si a mí me ha funcionado, quizás alguno de estos tips si te puede servir a ti, perfecto, si lo puedes agregar a tu forma de trabajo, a cómo quieres crecer como persona y como artista, perfecto. Así que nada, bueno, este es el proceso de War Turtle, espero que hayan visto además también cómo he usado diferentes pinceles, bueno, los pinceles que uso, en las cosas, en los volúmenes, en las texturas y todo lo demás y anoten lo de los tips porque les va a servir. Si te ha gustado este video, no te olvides de dejarme un like, de dejarme un comentario de qué te gustaría ver después para hacer un video sobre eso, de hecho, el de cómo trabajar como freelance me habían escrito también algunas personas que querían saber cuál era mi opinión al respecto, así que aquí está y además porque tu like y tu comentario y tu suscribida me ayudó un montón para seguir subiendo más videos para seguir con este proyecto de seguir contando mis experiencias o mostrarle mis procesos o dejarles tutoriales de cosas, me ayuda un montón para eso, amigos, no saben la cantidad de recomendaciones que ha tenido el canal hasta ahora y eso está muy bien y yo quiero que siga así para poder seguir haciendo más videos así. Bueno, si te gusta cómo pinto y cómo hago mis ilustraciones te cuento que en mi espacio en Gumroad van a poder encontrar diferentes tutoriales que yo he hecho de cómo pintar plantas, cómo pintar personajes, hay procesos completos, también van a tener material gratuito que pueden descargar como por ejemplo mis pinceles, hay un pdf que hice de cómo es que yo pinto algunos tips de cómo yo pinto mis personajes también lo van a poder encontrar ahí y muchas otras cosas más que van a poder descargar. Para hacerles una actualización sobre los cursos de Creana porque varios me han estado escribiendo, ¿qué pasa? De que así muy rápidamente yo ya no trabajo con Creana, finalmente terminamos nuestro contrato, entonces los cursos ya no van a estar disponibles, lamentablemente, sin embargo no se preocupen porque yo voy a ver la forma de volver a regrabar los cursos de repente con más contenido, mejores, y voy a volver a subirlos y ya yo les contaré en qué momento, cuándo los subiré porque igual es bastante trabajo que hacer, cuando lo tenga yo les estaré avisando por acá o por mis redes, por Instagram o por donde puedan. Entonces nada, espero que te guste este video, te un bonito día, yo soy Juan Diego León y ya nos vemos en un siguiente video chicos, chau. 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 Gracias por ver el video.